Gracias. 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 ¿Qué es lo que se está haciendo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No more Hibakushas. No more Hiroshima. No more Nagasaki. And especially from the land of Buddha we want to request all the governments and the people of the world. Please follow the path of peace. On this special occasion, I would like to request entire humanity to adhere on the policy of peace, on the path of peace. No more Hibakushas. 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 Yagam Chaliśwata Pushtak, this is 40th book that Hirane Lala Sr. wrote. And here is the list of 39 books he already published before. Hirane Lala Jilai Ma Dhanye Vada Vanya Chanshu. So, we have learned that in this relationship, in this Pushtak, there is a knowledge, there is a knowledge, there is a knowledge. So, when it comes to all of us, we have learned about it in years. y 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 es decir, que antes la creación de Bangladesh, Bangladesh fue establecido en 1971, pero thousands de años antes, el territorio, el pueblo, la cultura, la civilización, la literatura, el idioma, el idioma, el idioma, el idioma, la lengua. Pero la gente está en la vida y está en la vida y está en la vida. En esta pregunta hay algunos de mis artículos y algunos de mis artículos y algunos de mis artículos. En esta pregunta hay algunos de mis artículos y algunos de mis artículos y algunos de mis artículos. En esta pregunta hay algunos de mis artículos y algunos de mis artículos y algunos de mis artículos y algunos de mis artículos. En esta pregunta hay algunos de mis artículos y algunos de mis artículos y algunos de mis artículos y algunos de mis artículos. En esta pregunta hay algunos de mis artículos y algunos de mis artículos y algunos de mis artículos y algunos de mis artículos. En esta pregunta hay algunos de mis artículos y algunos de mis artículos y algunos de mis artículos. En esta pregunta hay algunos de mis artículos y algunos de mis artículos y algunos de mis artículos. En esta pregunta hay algunos de mis artículos y algunos de mis artículos y algunos de mis artículos. En esta pregunta hay algunos de mis artículos y algunos de mis artículos y algunos de mis artículos. En esta pregunta hay algunos de mis artículos y algunos de mis artículos y algunos de mis artículos y algunos de mis artículos. En esta pregunta hay algunos de mis artículos y algunos de mis artículos y algunos de mis artículos y algunos de mis artículos. En este libro, la Reverend Inundalala, el libro de Misto Inundal, el libro de Misto Inundal, que es un impacto de la tradición, y el questiono de las relaciones entre Bangladesh y Nepal, entre las monjas de las dos países y las países, y la historia de nuestro friendshipo, etc. la palabra de Dios. No, 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 no. y a feroasian people's will that the organizers the international library like eso initiation galagi anna vasana chancha ya es organiza ma contibueto herni shavai lai panninan on the chancha Y mi padre, mi padre, se me llevó a cabo de 10 años en mi casa. Y me llevó a cabo de este trabajo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.